¿Por qué Andrea Legarreta va a rehacer su vida y Rubín se va a portar más liberal que nunca? Al final cada quien es dueño de su cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas. Yo creo que las partes más bonitas pues es cuando estás empezando una relación amorosa. Que le den con quien las haga feliz. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, ha sido confirmado. Y es que la llama del amor entre Andrea Legarreta y Eric Rubín se apagó. Y aunque ellos mismos han dado a conocer que esta decisión de no estar juntos la tomaron hace cinco meses. Es desde hace mucho tiempo que existen los rumores de una relación fingida e infidelidades. La conductora mexicana Andrea Legarreta reapareció en público. Después de haber dado positivo a la enfermedad mundial por tercera vez en los últimos años. Su ausencia en los medios había causado preocupación entre sus fans. Pero su rápida recuperación permitió que volviera a los escenarios a la presentación de los monólogos.